Música Buenos días trolenquero Hoy en nuestro recorrido por el camino de Santiago En lugares del camino Hoy nos toca Valenza Dominio Vamos Bueno trolenquero a mi espalda la puerta da coroada Es la puerta de acceso a la fortaleza de Valenza Dominio La que vamos a visitar hoy Música Valenza Dominio Fundada en 1217 Mandada a construir por Sancho I de Portugal Tras la ruptura de su hija Teresa Con Alfonso IX de León Tras ver el mandada a ser construida por... Mandada a construir por Sancho I como decimos Queda justo enfrente de lo que es la fortaleza de Tui de aquel entonces La ciudad castellana de Tui Por ello recibe inicialmente el nombre de Constranza La que está enfrente de él Música Alfonso III de Portugal decidiera cambiarle el nombre y cambiarle el de Constranza La que está enfrente de él por Valenza en honor a todos esos soldados que defendieron la ciudad Y de Valenza que significa la valiente Bueno, tras años, años no, siglos de conflicto entre la ciudad de Valenza con Tui Es por fin el 10 de febrero del 2012 cuando se funda o se llega al acuerdo de fundar una eurociudad Eurociudad es la que ya que los puentes que cruzan el niño en lo que unen las dos ciudades Han hecho que se pueda hacer una especie de... Entendemos como conurbación en lo que son las eurociudades Cuando hay dos ciudades pegadas de diferentes países Entonces llegan a un acuerdo para lo que es el intercambio comercial, etc. Y de ahí el 10 de febrero llegan a ese acuerdo del 2012 para formar lo que es una eurociudad Bueno, según entramos a Valenza, nuestro primer punto de interés Es la capilla de Nosso Señor do Encontro O también conocida como la capilla de San Sebastián Llegamos a nuestro segundo punto La capilla do Bon Jesús o del Buen Jesús Capilla del siglo XVII de estilo barroco con pinceladas rococo De su interior destacar su estilo neoclásico El retablo barroco y la imagen de Jesús Que la compañía de infantería del ejército de Valenza Llevaba para que lo acompañaran en su campaña Bueno, justo enfrente de la capilla do Bon Jesús O del Buen Jesús Encontramos la figura de San Teotón Primer santoluso natural de Valenza Encontramos la figura de San Sebastián Encontramos la figura de San Sebastián Y encontramos la figura de San Sebastián Y llegamos a la puerta do Meio o Puerta del Medio La puerta que une los dos polígonos de la fortaleza Lo que es el sector, la fortaleza del norte Que era la zona más fortificada Y la zona, o el polígono sur Que es la llamada Coroada Como la puerta inicial Dice que era la zona donde prácticamente estaban las residencias De lo que eran los soldados y demás Del ejército de Valenza Decir que hay que tener mucho cuidado A la hora de pasar por las puertas y cruzarlas Porque como son tan estrechas Los coches tienen un semáforo de paso Y como vengan en verde Ellos pasan para no perder la oportunidad O sea que hay que tener mucha precaución Mucho cuidado Y tras cruzar la puerta do Meio Llegamos al polígono norte Como dijimos, la zona más fortificada Y como lo hacemos Entramos por la calle del Conceño Al fondo, la plaza Se ve Del Conceño Y llegamos a la Plaza de la Red La Plaza, digamos Centro Neurálgico De lo que es la zona de Valenza En donde encontramos Principalmente lo que es El edificio del Conceño O de la Cámara Ellos le llaman Cámara Municipal No Conceño ni Ayuntamiento Sino Cámara Municipal Y decir que en esta plaza Todos los sábados Se hacen como una especie de mercadillo De eso lo bonito del sitio ¡Vamos a Tulenque! Un atractivo de la ciudad de Valenza Es este miliario Miliario son indicadores Que colocaban los romanos Que son, como ven Cilindros de piedra Este particularmente Tiene como unos dos metros Casi dos metros de altura Digo casi Pues encima de un escalón Y eran indicadores Que ponían los romanos Para indicar La distancia Entre sus caminos Lo del miliario Viene porque lo ponían Cada mil pasos Entonces según los miliarios Que habían Ellos iban ya sabiendo Cuanto quedaba de distancia Este en particular Estaba colocado En lo que era el camino Que dirigía Se dirigía desde Braga A Tui Este no es un lugar original Sino se trajo De donde estaba Su localización original Que no era esta Para ponerla aquí En Valenza Para ser utilizada Para justiciar A los fondos Como dijimos El miliario Indica esas distancias Y demás Miliario O milla romana Milla romana O mil pasos Sobre trasladada Ya lo dijimos Aquí justo En frente De lo que es La iglesia de San Esteban O iglesia Matriz De San Esteban La iglesia Originalmente Construida en el siglo XII En el estilo románico Fue duramente restaurada En el siglo XVII Quedando prácticamente Mágico Con un estilo Neócrático Mágico Mágico Llegamos a la Iglesia Dos Anjos o Iglesia de Los Ángeles, Iglesia del siglo XIII de estilo románico que conserva intacta su portada románica. Justo al lado encontramos la Iglesia de la Misericordia reformada en el siglo XIX en estilo neocrático. La Iglesia de la Misericordia La Iglesia de la Misericordia La Iglesia de la Misericordia